Buenos días, estamos en el distrito de Matucana por la fiesta de Santiago Apóstol. Matucana pertenece a la provincia de Huarochirí, Sierra Alimeña. En esta ocasión la Embajada Política Auténtica, señor Macachuy, ha venido a participar de la fiesta de Apóstol Santiago, relectando al público con la danza negrería de Yauyos, específicamente Guaña. Guaña es un distrito yaullino también de la Sierra de Lima. Esta danza tiene orígenes en la época colonial con respecto a la esclavitud. Así como en Ica, que es parte de Costa, hay los atajos de negritos. En la Sierra Alimeña también hay un negrito. Y con el tiempo las mujeres hemos ido tomando posición en esta danza y es por eso que nos ven bailar. que asemeja por ejemplo a esto son las cadenas de la esclavitud. Esto es el chimpote de látigo que le castigaban a los negros esclavos. Y bueno, las botas representan a los negros caporales. Estas cintas, estas cintas significan que hay esperanza para dejar de ser esclavos. Bueno, el traje Cotoní es simulando al actuelo de los españoles. ¿Sí? Y nosotros tenemos un traje. Él es nuestro patrón, el señor de Cachuy. ¿El señor? El señor de... El señor de Cachuy. ¿Cuál es su nombre? El nombre es Isabel Jiménez. Cachuy. Gracias.